Me sentí bien, poniéndome a tono aquí con los muchachos, con las familias y vengo a aportar mi granito de arena para hacer que el equipo consiga los juegos ganados. Sí, sí, ya me siento con más confianza, ya entré más en calor con los muchachos y vengo con la misma mentalidad del año pasado, o sea, hacerlo bien y buscar la manera de conseguir que el equipo gane. Que vengan para acá para el estadio, apoyarnos, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. ¡Gracias!